Estamos vencidos, ¿verdad? Gracias a la cena. La segunda colecta es para el mantenimiento de la edificio de la iglesia. Agradecido por su contribución. Quiero principalmente recordarles que lleven su boletín en sus casas, porque es bastante de lo que tenemos para esta semana. Lleven sus boletines. Bueno, pues, este jueves a las diciembre 7 tenemos la misa de vigilia a las 6 de la tarde por la Inmaculada Concepción. Va a seguir seguido por la gritería. Y después tendremos comida y se les invita a todos que asistan. Diciembre 7, jueves, diciembre 7, a las 6 de la tarde. El viernes es diciembre 8, es día de obligación. Y tendremos misa a las 8 a.m. y a las 7 p.m. Este sábado tenemos a las 4, tenemos misa. Se les invita a que vengan. Y el domingo, diciembre 10, tenemos en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. La misa va a empezar, solo tenemos una misa. Y es a las 10 y media de la mañana. La celebración comienza a las 7 de la mañana. 7 a.m. Tenemos mariachis. Y tenemos también bailes folclóricos. Tendremos desayuno. Y luego se da la misa y después el almuerzo. La colecta para la siguiente misa, el domingo, es para los religiosos, los que están retirados. Solo se les recuerda, para que puedan traer para ellos. Los... Los sobres. Gracias. Los sobres están allá en la mesa de enfrente. Cada quien, por favor, recoja los suyos. Y no los deben los demás. Así que, solo su nombre. Y también le queremos dar las gracias al Padre Fadal Carrillo. Por traernos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y su palabra. Y por todo el esfuerzo que él hace por su... Si tiene malo su espalda. No puede caminar mucho. Damos las gracias. Gracias, Padre. Que el Señor esté con usted. Gracias.